Municipal acá, dos cuadritas del canal, sí, en la calle Conde, para hacer un programa espectacular en el día de hoy, hasta las 12. Vos sabés que vamos a tener la mejor gastronomía, la mejor información. Mirá, en el día de hoy tenemos pensado hacer una tarta de berenjenas y tomates asados. Me vine a la feria porque, ¿viste? Esas cosas. Para conseguir a los mejores. Me dio en el monederito la lista. Muy bien, la lista. Me dijo que acá está don Cedier. ¿Cómo le va, don Cedier? A ver, ¿qué dice mi viejo? Espere que me hago lío con esto, ¿vio? Entre los anteojos, el micrófono, la listilla. La lista de compras tiene. ¿Cómo anda, querido? Permítame. ¿Todo en orden? Todo en orden. Todo en orden, buen día. Bien, yo le voy a encargar. A ver si tiene. A ver, porque vamos a cocinar. Berenjenas, cuatro berenjenas lindas para hacer una tarta. Me la selecciona, que no estén machucadas. Duritas, por favor. Que el cabito esté bien verde, por favor. De la mano de eso, una cabeza de ajo, si la tiene por ahí. Y para todos juntos, porque no puede agarrar. Qué lindo, la feria. Pero mirá la cantidad de ingredientes que tiene. Ahí van cuatro berenjenas. Aparte, me separa un poquito de albahaca. Hablando de un poquito, es un ramo, ¿eh? Un ramo, sí. Sí. Y necesitaría seis tomatitos, ¿eh? No medio verdolaga. Que estén a punto para hacer la tartita, por favor. Perita redondo, calá. ¿Sabe una cosa? Aparte de la tarta, tenemos un roast beef enorme que vamos a hacer con 40 dientes de ajo. Así que métame dos cabezas de ajo, por favor. Sí, señor. Un roast beef enorme al horno. Cocción lenta, lenta, lenta. Más o menos dos horas y media y te queda una manteca. Y es un clásico de la gastronomía. Se llama a los 40 dientes de ajo. Eso no quiere decir que tenga 40 dientes, pero va a tener una impronta de ajo magnífica. Yo termino de hacer la compra y me voy para el piso, porque allá me espera todo el mundo. Está Agustina Díaz con el salpicón de noticias. Está el señor Dani con los mejores sartenazos. María con las pequeñas y grandes noticias. Y hoy, héroes del hogar. Soy amo de casa. Nos va a enseñar a arreglar todo el despelote que tenemos con la ropa. Señor, querido, ya estamos. Traen bolsa. Voy llenando el carrito y voy yendo para el piso. Señor director, pausa. Nos encontramos allá. Dale. Dale, cala. No se vayan, ya volvemos en qué mañana con cala. Seguimos en qué mañana con cala. Ahí viene, ahí viene, ahí viene. Hola, hola, ¿cómo le va? Llegué, llegué. La feria queda acá una cuadra. Me mata el carrito. Señor Pomponio, le hice la espesa. Señor Pomponio. Buenas berenjenas, buena atención. Hay que ir a las ferias municipales, la verdad que sí. Y estamos acá en qué mañana con cala. Te adelanto, te repito lo que te adelanté. Tarta de berenjenas y tomates asados. Con algo de quesito, con masa integral. Realmente deliciosa y fácil de hacer. Súper contundente. Con todos los ingredientes comprados en la feria. Y aparte, mira este carnón. ¿Qué es esto? ¡Loco! Carne para todo el mundo. Esto es un roast beef. Esto es la aguja o roast beef de una vaca grandota, sí. Lo vamos a cocinar lentamente con una receta clásica de origen francés que es, le dicen así, en tono irónico, a los 40 dientes de ajo. En realidad es un roast beef breceado. Dos horitas de cocción, queda muy, muy tierno al día que lo podés despeluchar y con una carga importantísima de ajo. Lo podés hacer en casa fácilmente. Quizás no este pedazote de roast beef, sino una porción de roast beef a nivel familiar. Con un kilo y medio, dos, comen cuatro y de sobra porque va con guarnición. Aparte de todo eso, como todos los días, el salpicón de noticias de la mano de la número uno, Agustina Díaz, que nos va a dar la actualidad del día. ¿Cómo va, Cala? Buen día. ¿Cómo estás? Buen día, qué peluca que traigo. Buenas noches. Bueno, vamos con la información. Cala, ya que estabas en la feria, empecemos hablando de eso. Pero primero, pará, no te vayas a mover de ahí porque al final hablamos de aumento de jubilaciones. Eso, petrificate, ahí está, quedate quieto, así congelado. Bueno, porque vamos a hablar de aumento de jubilaciones y pensiones. Pero primero, esto que estaba haciendo Cala, recorriendo las ferias, por supuesto es una buena manera de comprar porque son productos frescos y muchas veces a buenos precios. En este caso, en Plaza Mafalda. ¿Cómo saber dónde están las ferias barriales? Y vos no te vas a decir aún. Los días, eso, Dani, claro. Vos me prometiste el año pasado. Viste con mis abejas divinas. Bueno, entonces, ¿dónde encontrarlas? Acá te lo vamos a mostrar. ¿Cómo buscar las ferias y los mercados barriales? Esto es argentina.gov.ar Bienvenido. Barra el mercado en tu barrio. Para que puedas encontrar ahí, en cualquier lugar, hay de todo el país. Además, atención, porque como Canal 9 se ve en todo el país. Miren, ahí estamos viendo, por ejemplo, en Long Shams. La posibilidad de ver dónde van a estar las ferias. El mercado en tu barrio que tiene productos frescos y productos a buenos precios también. Entrás a esta página argentina.gov.ar Barra el mercado en tu barrio, sobre todo para provincia de Buenos Aires. Bueno, y te da la posibilidad de encontrar en qué lugar está el mercado que, como ven, ahí es itinerante, por ejemplo. Que va poniéndose en alguna plaza en una o en otra. En la ciudad de Buenos Aires, la feria en la que estaba recién Cala, también lo tenés, porque también son itinerantes estas ferias. Acá, en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires, buenosaires.gov.ar, barra ferias. Para poder encontrar también estas ferias itinerantes que hay en la ciudad de Buenos Aires, con productos muy, muy frescos. No siempre en los mejores precios, la verdad, pero sí productos muy, muy frescos. Te lo garantizo. Compro habitualmente ahí. Tiene hasta pescadería. Con súper confianza podés comprar, que son productos fresquísimos en todas las ferias de la ciudad de Buenos Aires. Siempre es un dato importante. Ayer, por ejemplo, que se inauguró el mercado concentrador de Lomas de Zamora. Estuvo inclusive el presidente de la nación. Chicos, precios imbatibles. Es una especie de mercado central, pero en este caso en Lomas de Zamora. Que lo pongan en todas partes. Porque, ¿cómo hacemos para expanderlo a todo el país? Bueno, claro, eso hay que hacerlo, por supuesto. Y es lo que se está buscando, expandirlo a todo el país. Es lo que se está buscando. Poder generar que no haya cadena de intermediación del productor al comprador. Ayer se inauguró este mercado de Lomas de Zamora para todos los que estén en esa región. Miren, ayer con solo las imágenes pude ver el maple de huevos. Sí. 400 pesos. El maple. El otro día en un noticiero estaban diciendo que estaban mil pesos. Bueno, por supuesto. Ayer en el mercado de Lomas, 400 pesos. El kilo de asado. El kilo de asado. ¿Cuánto? En el mercado de Lomas de Zamora, 400 pesos también. Inclusive... ¿Con quién comió Tinelli? ¿Con quién comió Tinelli en un asado? Después te lo voy a contar. Ah, dale, dale. Bueno, incluso más barato que el kilo de asado en los siete cortes de carne que tienen precios acordados en los grandes supermercados. Incluso es más barato en el mercado de Lomas. Vamos a ver si podemos ir. Ahí está la inauguración, ¿eh? La semana que viene para recorrerlo juntos y ver por qué hay de todo en estos mercados concentradores. La idea es poner sucursales, como dice Maya. En todos los barrios. Claro, una especie de mercado central, pero en todos lados. ¿Frutas y verduras? Estamos hablando más de la mitad. Ah, más de la mitad de más barato, digamos. En San Marín hay un mercado central, ¿sabes? Cerca de casa, pero no sé si venden al público. Al público. Ah, porque te parece que es por mayor capaz. Claro, me parece. En Urlingan también hay uno que también es muy importante y cumple esta función social importantísima. El presidente lo resaltaba ayer. Este tipo de lugares que tienen el objetivo de ver si se puede, de alguna manera, romper con la especulación que está habiendo con los precios en este momento. Y ya que hablamos de esto, vamos a hablar de lo que anunció ayer el presidente de la Nación en esta búsqueda por alinear precios y salarios. Dijo, no nos van a torcer los brazos los especuladores, los que suben el dólar ilegal y remarcan permanentemente. Por eso, anunció el presidente de la Nación, va a haber una convocatoria esta misma semana a empresarios y trabajadores para hacer un acuerdo por 60 días de precios y salarios. Yo se los conté ya la semana pasada que el ministro de Economía había anunciado que para el jueves iba a citar a empresarios y trabajadores. Bueno, se sumó el presidente a esta convocatoria, el presidente que acaba de participar además de la reunión de gabinete, que terminó hace un ratito nada más. Estuvo todo el equipo, la primera vez que Sergio Massa también participa como ministro de Economía de la reunión de gabinete. Estuvo también casi toda la reunión el presidente de la Nación, probablemente este mismo jueves sea la convocatoria, sino el jueves, el viernes, a empresarios y representantes de los trabajadores y las trabajadoras para alinear por 60 días precios y salarios. ¿Cuáles van a ser los detalles? Los vamos a conocer después de esa reunión, ¿no? ¿Cuál va a ser la manera en la cual se intente acordar? Que no aumenten más los precios los empresarios y bueno, también seguramente se les pedirá algo a los trabajadores que dijo el presidente tienen que poder ganarle a la inflación, ¿eh? Con lo cual tal vez haya un bono, una recomposición, una reapertura de paritarias. Veremos cuál es la manera que encuentran para esto. Una más que les quiero contar, algo que se empieza a debatir en diputados. A ver qué les parece a ustedes en casa, a ustedes chicos, acá esta noticia, que haya alcohol cero al volante. Obvio. Siempre y para todos. Les parece una buena, acá hay aplausos, una buena iniciativa, acá la también aplaude, porque claro, bueno, claro, el control también, chicos, porque hay uno de cada cuatro de los siniestros viales son personas que están alcoholizadas. Uno de cada cuatro, ¿eh? De los que se reportan es porque son personas que están consumiendo alcohol y además al volante. Y también ya se educan a los más chicos que ya está, que es así, no hay otra manera, ¿no? Es un poquito, ya de movida arrancan sin alcohol al volante. Totalmente, la verdad es que sería muy importante. Empieza a debatirse esta posibilidad que tiene algunas resistencias, ¿saben? ¿De quiénes? De los que fabrican alcohol. Claro, exactamente. De la industria vitivinícola, por supuesto, que no están de acuerdo con esta iniciativa. Y las provincias cuyanas, que son los grandes productores de vino, ¿no? Sí, se puede tomar en otro lado. En el país, bueno, claro, por supuesto. Se puede tomar en la casa. Pero yo lo que, digo, tienen una mirada encontrada en este sentido. Yo creo que esto se va a terminar convirtiendo en ley. Si salvas vidas tiene sentido. Sí, sí, sí. Ustedes saben que aparte los accidentes de tránsito es una de las principales causas de muerte en el país para personas jóvenes, además, que, bueno, por supuesto, tendrían que tener toda la vida por delante. Comienza a debatirse este tema. ¿Qué mirada tienen sobre esto? ¿Vieron que acá, por ejemplo, en la Ciudad de Buenos Aires hay una tolerancia mínima que muchas veces excede? Hace poquito hubo un caso tremendo de dos muertes, finalmente, cuando un barco chocó a otro y las personas que iban manejando el barco que chocó a la otra lancha estaban totalmente alcoholizados, pasados, excedidos. Bueno, esto es las consecuencias que tiene manejar lo que sea, un barco o un auto y tener alcohol en sangre. Una más, importantísima, y con esto nos vamos. Hoy mismo llegó el día, vamos a conocer el aumento de jubilaciones y pensiones y asignaciones familiares. Todas las asignaciones sociales a las 5 de la tarde está previsto un acto que va a protagonizar el ministro de Economía, Sergio Massa, y Fernanda Raberta, titular del ANSES. Pero además, atención, para vos que me lo venís preguntando un montón, el bono, este refuerzo de ingresos para jubilados y pensionados. Algunas cosas que podemos saber. El aumento de jubilaciones, que es para todas las jubilaciones y pensiones, va a estar por arriba del 15%, tal vez cerquita del 16%, inclusive. Este bono que se va a dar, la verdad, es que no se conoce el monto. Hay silencio total en el gobierno, no se filtró nada respecto de qué es lo que están pensando. El último que se dio fue 18 mil pesos y en dos veces. Es probable que sea parecido y es probable también que este bono alcance a los jubilados y jubiladas no solo de la mínima, sino hasta los 49 mil pesos de ingresos. Pero es información que vamos a tener precisión finalmente esta tarde también. Y el bono, este del que estamos hablando, podría, algunos periodistas lo están afirmando, podría convertirse también en un bono que finalmente se incorpore a la jubilación para subir un poquito las jubilaciones mínimas en el país. Pero reitero, todavía no es información oficial, lo vamos a saber esta tarde. Así que mañana, en qué mañana, Cala, te cuento todo lo que tenés que saber, cuándo lo cobras y todo. Estas nuevas jubilaciones que habrá a partir del mes de septiembre. Cala. Muchas gracias con la claridad de siempre, Agustina. Y si por las dudas a la tarde se me viene alguna consulta, ¿a dónde acudo? Me escribís, arroba Agustina Díaz TV, durante todo el día te voy contestando. Cala. Muy bien, muchas gracias. Mire, recién salidita del horno. Ahí tenemos la tarta con masa integral. No la desmoldamos y la servimos porque vos sabes muy bien que si está caliente, cuando la desmoldás, se rompe. Así que la vamos a dejar un poquito así como para que se refresque y la vamos a servir más luego. Y acá, mirá. Ah, este carnón. Esto es un roast beef para 10 o 12 personas, mínimo. Lo vamos a cocinar en un ratito al horno, muy suavecito, baja temperatura, cargado de una guarnición aromática. Suavemente. Y una presencia del ajo que por la larga cocción se va a tornar muy tiernito. Lo que no son tiernos son los sartenazos de Daniel Gómez Rinaldi. Duro, duro con ellos. Las pequeñas grandes noticias de Maya, que hoy se vino con un alisado de pelo divino, también la vamos a tener. ¡Guau! Y en un rato nada más, héroes del hogar. Soy amo de casa. ¿Sabiste que cuando planchás, cuando lavas, se te arma un despelote? Que vos decís, ¿por dónde arreglo? Viene el especialista, soy amo de casa y nos da una muy buena mano. Señor director, nos saca de acá y nos trae en un ratito. Dale. Claro que sí, no te vayas que ya volvemos en un rato muy chiquito. ¿Dónde caen? Que mañana con cala. Me sorprende el sol con los ojos abiertos. Busco en vela que le te tropezan con tus besos. Tú que eres mi... Llegó el programa que apunta directo a tu corazón. ¡Bienvenidos a Flechazo! Amor Oculto. Divertirte y ganar nunca fue tan fácil. Se pueden llegar a llevar hasta 50 mil pesos en efectivo. Gracias producción. Y vos, ¿qué estás esperando? Anotate en www.el9.com.ar Esto viene muy caliente. Flechazo Amor Oculto. De lunes a viernes a la una y media de la tarde por el 9. Sumate. Últimos días de black en Somier Center. ¡Se termina! Aprovechá 70% off y hasta 18 cuotas... Gracias Barbie, gracias, gracias. Sentís rigidez articular frecuentemente. El colágeno es la proteína más abundante en cartílagos, tendones, ligamentos y huesos. Desde los 25 años perdés cada año un 1.5%. Por eso sentís cada vez más molestias. Arthro Stop, el especialista, liendres y piojos especialmente formulado para chicos de 2 a 12 años con farmacapil. Un revolucionario compuesto no tóxico y sin insecticidas, que en una sola aplicación impide respirar a piojos y liendres, eliminándolos naturalmente más rápido. Y es 44 de esta divina mañana de miércoles. Vientre planos hacia ante doble acción. Bloquea la absorción de hidratos de carbono, pero además disminuye el apetito ayudándote a bajar... ¡Melatol! Melatol Plus quiere terminar con el flagelo de los cabeceadores natos. Cabeceadores naturales. Si van a cabecear, cabeceen la almohada. Melatol Plus. Lo natural es dos rengenas y tomates asados con un quesito bárbaro espectacular con masa de harina integral. Y ese roast beef, ese cachote de carne de cocción prolongada, pero con una suavidad de ajos. ¡Oh, y un puré bien cargadito! ¡Uy, qué rico, qué rico! Pero ahora, soluciones en la casa, héroes del hogar. Presentamos con un fuerte aplauso a... ¡Soy amo de casa y me voy para allá, señoría! ¡Hola! ¡Hola! ¡Bienvenido a la Argentina! ¡Un gusto! ¿Cómo andas? ¿Qué dices, querido? ¿Cómo gustan saludarlo? Bueno, yo lo planteé hace un ratito. ¿Qué plantea? A veces me toca, a veces me toca porque uno hace las cosas del hogar. Por su poder ayudar en casa, decís. Y se me genera un despelote, sobre todo en algunos momentos. Plancharla llevo bastante bien. Bien. Porque la plancha es buena, no por mí. Pero después, cuando hay que doblar la ropa, ¿viste? Yo lo veo tan fácil y sin embargo no me va. Quiero trucos... Una especie en extinción igual que a la de los que planchan todavía. Es verdad. Sí, sí. Tampoco, sos una reliquia. Es verdad, no se plancha más. ¿Cómo no se plancha más? Mire cómo se ha planchado el pelo. Menos el pelo. El pelo sí se plancha, pero la ropa no. No se plancha más y después en la columna tengo justamente la nueva tendencia de moda que no se plancha. ¿En serio? No se van a planchar cada vez un momento. Yo quiero que se plancha. No, a mí ya sí. La toalla planchadita, la sábana planchada, el buzo planchado. Bien marcadito. Ya lo vamos a ver en los manteles, que no se mancha ni no se plancha. Ustedes por barba, chicos, no se plancha todo. Bueno, qué piola. Bueno, el especialista te opina. Yo no plancho, la verdad es que no plancho casi nada menos alguna ocasión especial o alguna prenda que lo amerite. Una camisa, si tenés un casamiento, bueno, vas a planchar y demás, pero para el día a día. La clave está en lavar bien, en colgar bien, en no dejar la ropa 10 años en el tender. Claro, hecho un bollo. Pero como tenemos acá, tampoco, y doblar y guardar en el momento, digamos, esa es la clave. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Doblar la ropa, también para evitar plancha. Les voy a enseñar a doblar, les voy a enseñar a colgar correctamente y a ordenar nuestro placar. Que vieron que lo que pasa con el placar, que estamos todo el tiempo ordenándolo. Sí. Todo tirado. Todo, algunos, ¿eh? Y no, y las cosas, no sé por qué, el placar se las come, se pierden. Se pierden. Abduce, abduce. Hoy estamos allá atrás. Nunca está. Es el ropero que abduce ciertas cosas y desaparecen. Te vas a narrar. Y aparecen en otras temporadas, es Narnia. Es Narnia. Es tal cual, es tal cual. De verdad. Bueno. Eso es porque el placar también lo que tiene están diseñados por el enemigo, ¿vieron? Son muy profundos, son muy altos, entonces las cosas se pierden en el fondo. Para eso vamos a aprender hoy un método eficiente, que lo que va a hacer es que ordenemos una vez y para siempre. Bueno, el primer tip, ¿cuál es? Ay, me encanta. El primer tip es descartar. Siempre para cualquier proceso de organización, lo primero que hay que hacer es sacar todo y descartar. Porque seguramente no nos esté faltando lugar, sino que nos estén sobrando un montón de cosas. Entonces hay que separar lo necesario, lo que necesitamos, de lo innecesario. Yo voy a vender. Hay vender. Claro. Se puede vender, se puede donar. Mónica, ¿cómo se está en estado de WhatsApp? Está perfecto. Se hace mucha venta de garaje ahora también en el momento de crisis. Es un buen momento de hacerse unos mangos con eso. Una opción es donar. Claro. Siempre lo que a nosotros nos sobra, hay otra persona que le está haciendo falta, que le viene bien. Se puede regalar o se puede también vender. ¿Lo tenés calculado cuántas remeras tenés que tener? ¿Cuántos pantalones tenés calculado? Eso es muy personal porque depende de cada uno. Yo siempre digo, yo no necesito poner más de una camisa blanca, pero no sé, Fernando Burlando seguramente necesite más de una. Porque tiene que estar impecable en cada sesión que tiene, cada cosa de encuentro. La realidad tiene que tener una cuestión de gusto, capaz. También. La cosa es que no podemos tener más cosas que la que el espacio de guardado, a veces. Es también ser, no podemos ser todos guandanares y tener ese vestidor así. Vestidor que es una habitación. Ser conscientes de eso. Bueno, una vez que descartamos, ¿sí? Yo les recomiendo que arranquen siempre por lo que es el colgado, que es lo más fácil de devolver. A veces Marie Kondo dice que saquemos todo a la cama y le damos el volumen. Ah, es parte japonesa. Ay, sí. Pero tiene ya una templanza de los japoneses que nosotros los argentinos no tenemos. Estamos lejos. Entonces vamos a agarrar esto y lo vamos a tirar de vuelta al placar como está porque nos vamos a frustrar en el camino. Así que arranquemos por el colgado, que es lo más fácil de devolver. Por ejemplo, mira, a ver, ¿puedo hacer una consulta? Haga consulta. Por ejemplo, ¿cuál es la forma correcta de poner las perchas? Bien. El tip fundamental es tratar de unificar las perchas. Hagamos shopping por casa, veamos si tenemos más de un placar, de tratar de que todas las perchas sean por lo menos iguales o del mismo color. La misma altura, si no queda como todo medio... Me estás pidiendo un montón. Odio las de plástico, papá. Muy bueno. Todas las de madera. Y no hay que pedir un montón. ¿Cómo hacemos? ¿Cómo hacemos? Viste que a veces colgás en la percha y te queda como medio deforme la parte de acá. Bien. Es verdad. Lo que necesitamos es tener una percha también más o menos adecuada para el tipo de prenda. Claro, si es un blazer tiene que tener un poco de... Si es algo pesado, las perchas de madera vienen muy bien. Bien. Ahora si son, por ejemplo, camisas como esta, yo lo que les recomiendo es pasarse a estas perchas que son de terciopelo. Ah, sí, sí, sí. Más bien, enciendos. Sí, pero se rompen. En casa tengo mala praxis con eso. Pero estás colgando algo muy pesado. Claro, el sobre todo. Diría que el sobre todo es madera. Y se parte, el pling. No, el sobre todo es madera. Una camisa livianita. Pero una camisa y demás. Y estas perchas optimizan el espacio un montón. Sí, son muy finitas. Son muy finitas. Entonces, si no tenemos mucho lugar de colgado, nos vienen a optimizar mucho el espacio. Y son de terciopelo para que no resbale la prenda. Para que no resbale la prenda. En esta de plástico resbala todo. Se resbala y se cae. Entonces, en las perchas de terciopelo. ¿Son muy caras? No son tan baratas, pero en los supermercados a veces se pueden encontrar los packs que son más económicos. Está bien, él te dice lo que sería lo mejor y vos vas haciendo lo que podés. Si no, lo vas a comprar de a poco. Yo igual te digo algo, para mí sorpresa, una percha que es horrible, pero funciona, es la que tiene en la tintorería, la que es un inalambre. Sí, para algunas cosas. Funciona para algunas cosas perfecto, sí. ¿La que tenemos acá? Sí. Está muy bueno eso también porque son hiperfinitas. Entonces, el espacio también se optimiza un montón. Y otra cosa, si no queremos que resbale y no podemos comprar la terciopelo, una bandita elástica en cada punta de la percha y de esa manera no resbala. Mirá. Una sola prenda por percha, nada de estar encimando prendas, eso también puede estar pasando. A mí no sé si corresponde o no, pero me pone como un toque mío, es que todas estén. O así, así no me gusta igual, así. Sí, tengo que encontrar la silla. Está muy bien. La tenés que meter de gancho. Coincide, me parece bárbaro, Dani. Coincido, coincido. Yo también. Todas para el mismo lado, sí, sí, estoy de acuerdo. Y todas las camisas mirando para el frente. Hacia el mismo lado. Te deseamos que la pedimos. Que todas miren hacia el mismo lado y el gancho hacia acá. No así decís, no, una así y una así. No, me vuelvo loco, ¿eh? Me estresa visualmente esto. No puedo dormir. Dije, ¿qué pasa ahí? Te ayudo, te ayudo, no te pongas mal, perdona. Vamos a cambiar, vamos a cambiar. A mí no me interesa eso, ¿eh? Yo me van a ir a cualquier lado, me da igual. Pensemos que acá estamos en un barral, pero en un placar. Sacar la prenda también de este lado. No, no, no. Es súper incómodo. Y ahí vieron que a nosotros ya cayó, se nos cayó. Se desarma todo. Se desarma todo, así que todas para el mismo lado. No hay que abrochar, disculpame, no hay que abrochar el primer botón. Y abrochar el primer botón como hice con esta. Siempre el primer botón, aunque sea, si es toda la camisa, buenísimo, pero el primer botón por lo menos. Para que se conserve ahí. Y un tip fundamental, un dedito entre percha y percha. No abarrotemos el placar, no hagamos esto. El mío está abarrotado. Eso es un montón igual. Depende del espacio que tengamos. Lo podemos marcar con cinta también. Sí, la haría feliz también. Claro, marcadito con cinta. Por ahora voy todo mal. Eso es para que circule el aire, para que la camisa así como cala la planchosa. No se nos arrugue. Pero eso es lo menos probable que pase. Pero las camisas no van dobladitas como antes. Yo tengo un cajón chato para poner las camisas dobladitas. Pero bueno, acá está toda marcada así. Queda en la marca, es verdad. Lo ideal, si podemos colgar todo, todo lo que podamos colgar, es lo más práctico, porque la ropa no se arruga, es fácil de guardar, es fácil de sacar. Lo único que se deforma un poco lo pesado, si lo colgamos. Si se atardé hilo muy pesado, si lo colgamos, no se puede. Todo eso es mejor doblarlo. Y el resto de las cosas que no sean indispensables, si tenemos poco lugar, mejor doblar. Ella tiene mucho buzo y remera por los chicos. Sí, por los chicos. Mucho buzo, remera, todo un lío, mal, mal. ¿Cómo ordena? Para eso vamos a doblar. Todo lo que no se va a colgar, lo vamos a doblar. A ver, a ver. Con el método vertical. Esta es la parte que no puedo. Método vertical. A ver. ¿Qué es lo que solemos hacer en casa? Es apilar la ropa. ¿Vieron que lo que hacemos es una pila? Una pila que no tiene fin. Sí, me vuelvo loca. Y una pila adelante de otra pila. Y la del fondo la perdimos y cuando sacamos lo de abajo se cae todo. Hasta que no tenés más ropa. Eso hace muy difícil mantener en el tiempo. Así hago yo. Pero que desgano también. Está bastante bien hasta ahí. Lo hizo rápido. Bueno, bastante bien. Yo acá traje una tablita de doblado que no es necesaria, pero hace que todo quede igualito. Esto, para quienes no son muy prolijos, es un ayudín. Si tenés un TOC también. Si tenés un TOC también. Pero bueno, ayuda un poco en eso. No hace falta tener una tablita de doblado. Puede ser una revista, puede ser un pedazo de cartón. Puede ser una tabla de pegar. Es un retrato de mi abuelita. No, es un retrato ahí. Para recordarla mientras doblamos la ropa. Esto es rígido, ¿sí? Sí, está bien. Lo ponemos ahí en los hombros. La remera puede estar hacia el frente o puede estar del otro lado. Es lo mismo. Vamos hacia un lado. Manguita. Vamos hacia el otro. Y hasta acá es más o menos lo mismo que hiciste vos. Ahí. Ahí sacamos la tablita. Y fin, te quedas todo por el hijo. Quedas una tablita. Pero ahora viene el secretito del método vertical, que es doblar en tres. Una vez ahí y una vez ahí. Como si fuera un calzoncillo. Un paquetito. Que queda parado solo. Debería ahí quedar paradito solo. Entonces, ¿cómo vamos a guardar ahora en el placar? ¿Cómo? Una cosa al lado de la otra en vez de una cosa arriba de ella. Apoyada. Ah, así podés ver todo. Entonces, puedo ver todo. ¿Y eso cuenta para estante y para cajón? Para estante y para cajón. Pero en el estante nos vamos a ayudar de contenedores. Claro. Que lo que van a venir a hacer... Mirá. Acá tenemos un contenedor de remeras. Va a venir a ser de cajón. Ay, qué prolífico. Que esto me gustó, ¿eh? Qué orden. Qué orden, por favor. Mirá vos. La verdad. Por color. Por color ya me haría feliz. Por color. ¿Puedo abrir cualquiera? A ver cómo está. Vamos a abrir una. Y debe estar fantástico. Mirá. Mirá cómo me quedó este uso. Parece que es un negocio. Impegable. Perfecto. Ay, sí. Perfecta. Solamente van a decir, se arruga. No. Solamente la marca que se te va a hacer es las horizontales, las verticales que se hacen comúnmente. Yo tengo un super mega problema. Sí. A ver. A la mañana. Termino de bañarme. ¿Dónde está el par de media completo? Quiero ponerme la azul ahora. ¿Quién está gritando? Escúchame, encuentro una sola. ¿Cómo la hago para guardarla? No, pero eso es así. Tema aparte del duende que se roba las medias. Hay un duende que no. Con el lavarropa que las abduce. Absolutamente. Absolutamente. A ver, la media que pierde el par no se la comió el lavarropa. ¿Cómo que no? No se fue. No se fue. Esa media no entró con la otra al lavarropa. ¿Para eso? Se perdió antes. No sé. Se perdió antes. ¿Dónde la dejaste? No importa. Nos sacamos las medias, hacemos así, las tiramos adentro al tacho. Cuando vamos a meter, nos garantizamos que están juntas, van a lavarropas juntas, las colgamos juntas y las doblamos juntas. A ver, ¿cómo se guardan las medias? ¿Cómo se guardan? Para doblar las medias vamos a poner, vamos a evitar hacer esto. Ay, ¿por qué? Está buenísimo. Pero mirá que rápido. Nunca más. Pero no es así. Ocupa un montón de espacio. Después hay que revolver todo el cajón en búsqueda de las medias. Está siempre revuelto. O sea, se desaprovecha un montón el espacio. Una sobre la otra. Sí. Ahí. Siempre lo que tenemos que buscar cuando doblamos para métodos verticales es obtener un rectángulo, que es el que obteníamos con la tablita. Entonces, esto lo podemos meter el taloncito para adentro y traemos hacia arriba y ahí vamos a doblar una vez y otra vez. Y tenemos un paquetito. Sí. Este paquetito puede ir al cajón. ¿Y en qué lugar es? De lado a lado, sin nada, porque el cajón por sí mismo lo va a sostener. Trata de no sacarlos del medio porque se te sale todo. Sí, o si no, podemos usar organizadores, como yo acá tengo, acá atrás. Un organizador de medias. ¡Ay, qué emoción! ¡Ay, qué bueno! Lo necesito para venir. Sí, las ponemos acá. Muy bueno. No hace falta gastar y comprar organizadores. Esto puede ser, por ejemplo, ¿vieron las bandejitas que vienen con los alfajores? Sí. Podemos poner las medias en esas bandejitas con alfajores y ponerlas en el cajón. Lo mismo ese contenedor puede ser cualquier caja de lo que sea. ¿De una caja de zapatos? Una caja de zapatos, de fruta, un canasto, lo que sea que venga a contener y nos venga a hacer como de cajón y nos van a ayudar esos contenedores a aprovechar la profundidad del estante y la altura, porque también podemos poner uno sobre otro para aprovechar la altura sin hacer pilas. Y es más recomendable, viste, abrirse el placar, hay un estante arriba. Mejor si hay un estante abajo para verlo. Claro. O arriba que tengo que bajar el contenedor. ¿Le ponés una etiqueta? Bueno, lo que hace fácil es acceder también a lo que está arriba y siempre tengamos en cuenta tener abajo lo de uso más frecuente, arriba lo de uso menos frecuente. Mirá, por ejemplo, ¿cómo se dobla un buzo con capucha? Que siempre me queda la capucha complicada. La capucha. Siempre lo que tenemos que buscar es esto que les decía de sacar las irregularidades. A ver, así se ve. Una irregularidad en este caso sería la capucha. Entonces la vamos a meter hacia adentro. Y acá ya tenemos un buzo normal. Simplemente vamos a doblar hacia un lado. ¿Dónde se dobla? Hacia el otro. La capucha quedó adentro. Adentro primero que nada. Sacamos la tablita y doblamos ahí. ¡Ah, no! ¡Ay, ahora sí! Menos mal aprendimos. Y ahí nos queda. Genial. Y esto así va al contenedor o puede ir de lado a lado en el estante también. Sí hay cajones profundos también. Lo ideal siempre, yo les decía acá en producción, lo ideal siempre es si podemos, vamos a diseñar un placar, empecemos a pensar en cajones y dejar de pensar en estantes. Lo mismo para la cocina, vieron que tenemos allá en el fondo esas latas que nos llegamos, la olla que nos llegamos. Si uno empieza a pensar en cajones, en traer las cosas hacia nosotros, vamos a aprovechar mucho más la profundidad de los estantes y no vamos a tener que recurrir a los contenedores. Si no tenemos que estar llenando de contenedores para hacer este. Hasta acá todo bárbaro. Por algo es amo de casa. Pero ¿cómo hacemos con los pantalones? Otro lío con los pantalones. Pantalones. Si tenemos poco lugar de colgado también, saquémoslo del barral y vamos a doblarlos que nos van a ocupar también mucho menos espacio. Si tenemos lugar para colgarlo. Colgado abierto, ¿no? Colgamos todo. Así. No. Así abierto. No doblado. Primer tip. No, doblado así. Doblado al medio. Claro, al medio. No, no, no. Digo, colgado de las puntas. Hay una percha que tiene unos cositos. Quiero fotos de tu vestido de hortalea. No. Sí, sí, chicos. Si no así y a la percha en el pantalonero. Pero pregunto. Pero pará, pará, pará. Ahí te queda la marca en la rodilla. Eso es cierto. Hola. Queda la marca en la rodilla. Si no la usás seguido, te queda... Por eso yo tengo una percha que tiene unos ganchos y lo colgás abierto. Está bien también, no está mal. Depende de la percha que tenga. Depende de la un jean, no te queda la marca. No, jean no. Este es la grieta, es la grieta del pantalon. Por eso el jean es fácil de doblar porque no se marca, no se puede cantar. O algo muy delicado. Paso uno, siempre botón cerrado. Sí. Botón cerrado, ¿para qué lo cierro? Y de ahí vamos hacia adentro. ¿Por qué se vean? ¿Qué cambia? Para adentro. Para que no se deforme y no se mueva el pantalón. Bien. Bien. Ahí lo tenemos, lo estiramos sobre la mesa. Siempre planchamos con las manos. Irregularidad es el tiro. Sí. Es el culito. El culito lo tenemos hacia adentro. Una media. Traemos los talones a la cintura. Bermudas hago lo mismo, te copio exacto. Bermuda lo mismo. Vas a tener menos pliegue porque es más gordita. Y acá yo hago como la karateka, marco en tres. Tuki, tuki, tuki. Y de ahí queda paradito y va al contenedor. Lo que me mataste porque yo los colgaba, los pantalones. ¿Ese gordito es tuyo, Dani? No, pero podría ser. Es que yo lo hacía así y vos, Amo, lo dijiste que era así. Para adentro. Hacía de lado. Sí, para adentro. ¿Hay algún motivo? Te queda el tiro para afuera para meter después la colita. Así y después dijiste así. Y otra pregunta, pantalón de vestir. Suponete, si te fuese un pantalón de vestir y no jean. De vestir preferiblemente que vaya colgado. Bueno, claro. Suponete que no tengo opción. Lo doblo así, como se doblaba antes, viste que planchabas y doblabas como... Para que te quede la línea. Está bien, sí, para seguir la línea de planchado. Ok. Pero no es el caso. Pero si podemos colgar, colguemos. Bien, me encantó ya aprender todo esto. Y acá, al contenedor. Así nos tenéis que traer todas las semanas unos tips, algo. Voy a traer, voy a traer para perdonar todo el placar. Lo que tiene de bueno esto es que te queda siempre la vacante también. Ustedes cuando saquen una prenda, queda el lugar vacante y después... Me había quedado mal uno, lo descarté. Che, bueno, están los contenedores. Están buenos. A mí me ocupan mucho espacio en la parcha. Bueno, y esto también lo que hace es que entre mucha más ropa en el mismo lugar que antes entraba la pila, entra mucha más ropa con este método. Más fácil de sacar, de elegirlo. Es más fácil de sacar, de mantener el orden en el tiempo, de aprovechar la profundidad del estante. Así que es un golazo este método. Si lo pueden implementar y van a ver que ordenan el placar una vez y les dura para siempre. Para siempre. Un espectáculo. No por nada. Soy amo de casa, ¿verdad? Así es. En Instagram, arroba soyamodecasa. Ahí me pueden encontrar y ver todos estos tips. Y espero fotos de los placares organizados. Me parece muy bien. Si lo hacen en colores, me lo mostramos. Gran colaboración. Por favor, ahora, ya que estás, me arreglás todo. Dale, yo dejo todo. Yo me voy para la cocina. Y en un ratito vengo. Dale. Porque hay sartenazos y hay pequeñas, grandes noticias. Soy amo de casa. Acá en Que Mañana. Gracias, campeón. Gracias. Muchas gracias. Qué bárbaro. Pomboño. Usted que es un desordenado que deja las chaquetas de cocina. No, yo soy muy ordenado. ¿Cordenaste todo, Pompi? Los pantalones, las medias, todo tiradito, tiradito. No, no tengo todo ordenado. Tanto no, pero tengo todo ordenado. Bueno, vamos a cocinar en un ratito la masa de la tarta integral, ¿eh? Con la berenjena que compramos, con los tomatitos y demás. Medio flojito lo que trajo. No, ¿por qué? Medio flojo, pero vamos a seleccionar. No, me trajo dos o tres cosas nada más. Claro, pero a mí me dio la listita, que era muy temprano, tenía sueño. Mirá, ahora que el bolsillo aprieta, llegó a la Argentina la solución más económica para dolores de cabeza, de espalda, de cuello, menstruales, musculares o articulares. No dolerte, actúa profunda e inmediatamente sobre tu dolor. Para calmar tu dolor sin que te duela tu bolsillo de venta exclusiva, es la guita que me dejó gastar Luján. Luján me dio el monedero, me dijo, ¿tienes que da esto? ¿Tres ingredientes? Cuatro berenjena, seis tomates, un ramito de albahaca y una cabeza de agua. Luján, ¿qué pasó? Yo le quería traer dos o tres dientes de agua. Claro, para estirar un poquito más. Dos viajes tuve que hacer. Es lo que pasa, es lo que pasa. Vientre plano presenta vientre plano sin sodio, el azul, con la misma potencia bloqueadora de hidratos de carbono, que vientre plano rojo, sin ningún contenido de sodio. Para aquellos que no pueden consumirlo a causa de una enfermedad preexistente. De venta en farmacias o en la tienda online, Fórmula tiene un día y tenés que elegir, elegí todo con 102+. Vitaminas, minerales y energizantes naturales, 102, activa. Toque de sabor a nuestras papas y no sabés lo bomba que quedaron. Probá los nuevos sabores, limón picante, jamón serrano y cebolla a la crema. Son libres de gluten, sin tac. ¿Qué esperás para probarlas? Cosmar Snacks, las únicas, las riquísimas, preparadas con un quesito y arriba un huevito frito, que ya está inundando el aroma, el estudio. Para esta receta con carne picada, vamos a utilizar el nuevo rinda de la picada que usted quiera, picada simple, picada especial, pasada una vez por la máquina, pasada dos veces por la máquina, dos veces, lo que quiera. Por lo general puede ser un pedazo de roast beef, que es justamente la carne que vamos a preparar después, pero no en forma de picada, sino en forma de carnón. Entonces usted agarra el rinde más, lo vuelca en un recipiente, lo cubre con un poquito de agua, como para qué? Para que se hidrate. ¿Cuánto tiempo? En tres minutitos lo tiene listo y preparado. Ya el producto absorbe el agua y le queda así una suerte de pasta que tiene todo el sabor adentro, vegetales deshidratados, los condimentos y no necesita agregarle nada más. Entonces, lo coloca en la carne, la amasa durante dos minutitos, va formando las esferas y de las esferas las aplana y las clava en la plancha para cocinar las tres minutos de cada lado a un fuego suave. Al cabo de ese tiempo le pone arriba una lonjita de queso, el que usted quiera, el que tenga, y por separado hace un huevito. Y cuando el huevito ya está, ya coaguló la clara, la yema, lo monta sobre la hamburguesa y ahí tiene una preparación fantástica, querido Pomponio. Mirá que lindo. ¡Perfecto! La hamburguesita con queso y huevos. Ay, 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 con una pequeña ensaladita. ¿Quiere que lo corte? Porque dicen, ay, no, no hay nada ahí. Sí, mirá. Uh, uh, uh. Que voy a decir que alguien... ¡Oh! Luján pensaba que era de mentir ese huevito. No, señor, es todo de verdad. Con el huevito, con el quesito, realmente es una maravilla, maravilla, delicioso. Señor Pomponio, me encantaría tener, ¿sabe qué? Un pan. Entonces pongo una de esas. Doble, doble. Un poco de la ensaladita de brotes. La otra, le clas y abro bien la boca, cual león de la metro y bárbaro. Espectacular. Che, un... Atención. Empezó el especial juguetería en Fravega y Fravega.com. En el mes de la niñez, aprovechá los mejores regalos en celulares, tablets, gaming, bicis, juguet... Fravega, cerca tuyo siempre. Así es. Si te sentís sin fuerza y sin ganas, Claudito, por favor, diezman, especialmente formulado con ZMA, combinación de berenjenas con tomate, con quesito y otras cositas más. Por ejemplo, albahaca. Entonces, esas berenjenas tan buenas que me boicoteó el señor, el guitarrista, el señor. ¿Trajo la guitarra hoy? No, hoy no la trajo. La semana que viene hacemos... ¿Por qué la semana que viene? Porque tengo que prepararlo. Acá todo el mundo está diciendo que sí... Pánico escénico con la guitarra, no es... En serio, claro, porque yo lo entiendo. Una cosa en la cocina que ya lo tengo preparado. Claro, la cocina tiene... Ayer estuve hablando con Dani. Claro. Ahí vamos a preparar el tema. En la cocina puede guitarrear sin pránico escéptico. Bueno, mire, yo voy cortando cubitos de estas berenjenas tan bonitas que fueron peladas y a ustedes le pido, por favor, vaya iniciando la masa que es tan particular. No es una masa común, es una masa que utiliza harina integral, ¿verdad? Totalmente. Así es. Entonces, arranque con los faroles. Tenemos partes iguales de harina tres ceros y harina integral. O sea, tenemos 150 gramos de cada harina en este caso. ¿Mitad y mitad? Mitad y mitad. Partes iguales. Así es. Pregunta que está por hacer Barbie. ¿Se puede hacer completamente con harina integral y nada más? Sí, se puede hacer Barbie. Se puede hacer 100%. Porque la harina integral que consumimos hoy no es la misma harina integral que se conseguía antes, que era mucho más rústica, más pesada. La verdad que se puede trabajar directamente con harina integral. Va a llevar un poquito más de agua. Claro. Y si fuese, que no es el caso, si fuese que le pongo levadura, tendría que llevar un poquito más de levadura. Un poco más de levadura. Bueno, pero en este caso es mitad y mitad. Integral y una tres ceros o cuatro ceros común. Totalmente. Así es. Entonces tenemos 150 de cada harina y le vamos a agregar un poquito de avena. Avena. Avena a la instantánea. Avena. Exacto. En este caso van 40 gramos para esta masa. Es una cuestión de textura, de gusto. De sabor. De sabor. Que me levanté hoy a la mañana y tengo ganas. Tiene mucha proteína la avena. Ah, está con la beta saludable. Me parece muy bien. Por lo menos porque venimos haciendo masas con manteca. Entonces, bueno. No, es un tipo que se cuida, Agustina. Mirá por el paso que tiene. Mirá por el paso. Re, re, re. Es una contextura toda muscular. Claro, lo tenemos claro. Hay que mantener ese cuerpito. Hay que alimentar ese cuerpito. Empecé la dieta hace dos días. No, pero si no hace falta. No. Ahora, ¿qué me hace señal? Un poquito de sal. ¿Quieres salir de esta situación? No, por favor, por favor. Un poquito de sal. Yo lo saco de esa situación. Tengo que guitarrear, Cala. Es así. Bueno, entonces. 150 de harina común. 150 de harina integral. De harina. Exactamente. ¿Y cuánto le puso de avena? 40 gramos lo pesé, pero si no son dos cucharadas. Dos cucharadas. Me imagino que con esto de sal estará bien. Claudito lo veo muy atento con la masa. Me encanta. Sal. Dos cucharadas, aproximadamente dos cucharadas de aceite de girasol, de maíz. Un aceite neutro. Un aceite como un ardi. Como un ardi. Y agua. Acá voy a llevar un poquito más de agua. Si fuese el caso que la puedo pesar o medir, un poquito más del 50%. O sea, para 300 gramos, en vez de 150, usaría un 200 de agua. Muy bien, muy bien. Una taza. La idea es ir mirándola, que quede. Porque la harina integral le pide, se suele pedir más líquido. Es como más. Más hidratación. Más hidratación. Más seca. Pauzo. Che, yo sigo picando los cubitos de la melequena. Acá le podemos poner también un poquito de polvo hornear, Calá. Si quisiésemos. ¿Para hacerla más gordita? Para hacerla más livianita. Hola, Mechi. ¿Cómo le va? Mechí. 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 Muchas gracias. Tuve muy buenos comentarios de su torta bombón, bombón. Qué bueno, Calá. Sí. Un bombón asesino. Acá estoy hablando con dos amigos que están en Estados Unidos que me contaron que hicieron el postre. Así que les mandamos un beso. A Pablo y a Brenda que hicieron el postre que hizo ayer Mechí. Qué bueno. La torta bombón. Sí. Le salió bárbara. Estamos internacionales. Viste, es así esto. Con dulce de leche. Qué bueno. Con dulce de leche. Masa de la tarta. Harina 4-0, 150 gramos. En casa sacarle una fotito, la medida de lo posible. Es fácil. Ya te queda registrado. Ahí es buena idea. Harina integral, otro tanto. 40 gramos de avena, la instantánea, la de la caja que está el señor con un sombrero. Esa. Agua 200 centímetros cúbicos. Aceite de girasolio o de maíz. Dos cucharadas y una cucharada de sal. Con eso obtenés una masa espectacular, muy buena, para hacer una tarta linda, ¿no? Con esto le hacemos una tarta importante. Importante, sí. ¿Y qué más? Hay que dejarla reposar, dejarla reposar en más o menos media hora, que se relaje la masa, nada más. Para poder estirarla bien. Siempre las masas tienen que estar tapadas con alguna bolsita o papel film para que no se sequen. Y dejarla reposar, no necesita heladera, porque no tiene ninguna... De repente se me ocurre saborizar la masa. Sí. Entonces ponerle curry, cúrcuma, pimentona, azafrán, pimentón ahumado o alguna hierba. ¿Se puede? Tranquilamente. Ah, bueno, me quedo tranquilo. Después poner lo que le ha dado vuelta en la casa, adentro de la masa. Muy bien. Esto de berenjena. Lo que tenga en la huerta. Claro que sí, claro que sí. Voy con una más. La berenjena, ¿por qué la peló, Pomboño? ¿Por algo en particular? A ver si es una buena tarta. No, a mí particularmente, si me preguntan, no me gusta la piel de la berenjena. ¿En serio? No me gusta. Bueno, por eso la peló. Por eso la pelé. Pero no es porque... Para una tarta, pues si no estás perdiendo... No es porque sea indigesta ni nada por el estilo. No, no, lo que pasa es que queda como un hule ahí. Un hule. Palabra vieja. Dijo un hule. Un hule. Mi abuelo hablaba del hule. El mantelito de plástico del living. Es que es un plato este pibe. Es más joven. Yo tengo unos cuantos años, lo que pasa es que no parece. Me parece de 28. Gracias, Dani. 28, Danahuel. Gracias. Igual que vos, ¿cuánto tenés? 31, 31, Dani. 73. ¡No! Bueno, voy a hacer una pregunta muy... A ver, la berenjena. La berenjena. ¿Se pela con pelapapa? Sí. La podés pelar con un cuchillo, la podés pelar con el pelapapa, que en ese momento, de manera mágica, se transforma en un pelaberenjena. Es el mismo utensilio. Ah, el mismo. El mismo. El mismo. El mismo. Es más chiquita. Bueno, toda esta cantidad la vamos a saltear. Claudito está hablador hoy. Está bien. Está hablador, está hablador. Claro, porque quedó como loco con la torta bombón. La torta bombón, esa de dulce de leche. Bien. Vamos con los éxitos de arriba. Igual, si la berenjena está un poquito más pasada, después te cuesta. Se pone medio vieja. Cuesta, cuesta, cuesta. Este no me deja hablar. Cuesta con el pelapapa que va a hacerlo con el cuchillo. Da cuchillo. Perfecto. Perdón, Calita. Dígame una cosa. ¿Por qué las dos saltenes? Va a ser los tomatitos ahí, doraditos. Ah, por otro lado. Ahí está. Bien. En gajos también. Yo pensé que los quería poner solitos, ¿eh? O sea, en crudo. No. Pero con una buena chamuscada quedan mejor. Mejor. Así que le voy calentando aceite. Por acá, por acá y por acá. Entonces, en una, esa parva de berenjenas, peladas o no peladas. Por cierto, no curadas. Eso no se hace más. Eso de ponerle sal gruesa para que drenen el amargo. No, las han cambiado genéticamente. No son tan amargas como cuando uno era chico que era absolutamente necesario curarlas. Mirá, cara. Vos te notenés ese recuerdo. Ponerlas en salmuera, claro. Claro, claro. Se cortaban en rodajas. Y el tomate también tenía gusto de tomate. Ahora no tiene agua. Claro. Ahí está. El gusto amargo que perdió la berenjena. Y el tomate perdió el gusto de tomate, ¿no? Sí. A veces... Bueno, en verano vienen lindos porque es la mejor época. En invierno es medio complicado el tema del tomate. Ahí está. Por un lado la berenjenita, por un lado el tomatito para ser prolijito. ¿Por qué no juntos, Carla, por alguna especial? Porque no me entraba. No me entraba. Vos lo podés hacer en una cacerola grande y metés primero la berenjena para dorarla un poco bien. Y el tomate y como para apachuchar todo. Acá vamos con sal. ¿Esto es sal, verdad? ¿O azúcar? No, eso es un poquito de azúcar, Carla. Eso es un poquito de azúcar. Pero igual va a ir en el relleno. Para sacarle el amargo, para sacarle el amargo. Un poquito de azúcar lleva, lleva, lleva. Sí, lleva, lleva. Vamos con un poco de sal acá. Al tomate le queda excelente. Sí, sí. Cuando vos haces una preparación y se te antoja ponerle azúcar para darle un gustito dulce, recomendación. A ver. Te conviene, por otro lado, aumentar un poco el picante o por otro lado ponerle alguna otra hierba. Un orégano, un tomillo, una albahaca, para que no dé la sensación de que Mechi hizo un postre de berenjena. Bien. Pero está bien. Pero está bien, está bien ahí. Es buen dato. Sal, el toquecito de azúcar, vamos con pimienta si querés. Y esto va a llevar, no queremos hacer una salsa. No queremos hacer un tuco, queremos que se doren un poco los tomates. Estos son tomates peritas, firmes, cortados en gajos, directamente enteros. Otra opción sería sacarle la pulpa y las semillas para usar solamente la parte de la corteza, digamos, del tomate. Pero no andemos con vuelta, busquemos algo bien práctico. ¿Qué vas a notar con el tema de las berenjenas? Que vos le pusiste un chorrito de aceite y ya no está más. ¿Dónde está el aceite? Puedo parar adentro de las berenjenas. Las berenjenas actúan como verdaderas esponjas. Esponjas, por eso... ¿A dónde está bien? No le vayas poniendo y poniendo y poniendo, porque va a seguir chupando, chupando y chupando. Vos partiste de un chorrito de aceite y listo, y listo. Entonces, ahí ya se están dorando y siempre lo decimos y lo sostenemos. Cuando un producto cualquiera sea de origen animal o vegetal se dora, ahí se incentiva el sabor. El sabor de las caras. Guarda que el dorado no persista y se convierta en quemado. Claro. Porque ahí ya sí se le cambia el gusto. Bien, vamos con las berenjenas que ya están. Con todo. Vamos con los tomatitos que ya están. Los tomatitos como los arandeas. ¿Sabe que le voy a poner un poquito de ajo? Ay, ese ajo es lo que me hace acordar. ¿Qué me hace acordar, Don? Ese ajo, Cala, me hace acordar a una película. No me digas, sí. ¿Es cierto? ¿A qué peli...? Pero mire. Me hace acordar a una película que después te voy a contar. Bueno, me parece muy bien. ¡Ole! ¡Ole! A mí también me hacía acordar a una película. Y después me la va a contar. Daniel Gómez, Rinaldi. Es porque mi icono no es caponese. Mi icono no es caponese. Era otra película. Bueno, ¿tenés salteadas las berenjenas? Son tres minutos nada más. Un poquito de dorado con un chorrito de aceite. Tenés también los tomates. Apenas en Italia le dicen esquiacate. O sea, así, a fuego fuerte, que se empiecen a arrugar un poquitito y no más que eso. Con sal, con pimienta, con un dejo de ajo y si querés ponerle un toquecito de azúcar. Bueno, ahora cosas fechamos, don Bombón. Hay que hacer la mezcla. Hay que hacer la mezcla. El ligue, el ligue, el ligue. Usted sabe que todo eso va a ir adentro de la masa que hizo don Nahuel, que todavía no la estiró. No, todavía no. Esa masa no amerita precocción. No, no. La vamos a poner en una... No, porque va a llevar un buen tiempo acá que coagule huevo, se ligue bien. Entonces ese tiempo va a ser el tiempo que se cocine la masa. Perfectamente. Entonces empezamos a hacer el ligue acá. ¿Qué le parece? Me parece perfecto. ¿Con dos huevitos? Dos huevitos. Dos huevitos. Un huevito. ¿Es lo mismo o no? Un huevito por acá. Otro huevito por acá. Siempre con las dudas andá abriéndolos separadamente para no tener sorpresitas. ¿Qué puede pasar? Y que puede haber un pollito, por ejemplo. No. Claro, puede ser que el huevo esté en mal estado. Sí, puede ser. Dice, vos ponés cuatro huevos y vas tirando todo en el mismo tacho. El uno, el dos y justo el tres o el cuarto. Y te arruinó todo. Se hace pío, pío, pío. Y mirá que tenías tres únicos huevos. Claro, sí, aparte, por eso, se rompe por separado. Sí, al ligue este le vamos a poner bastante albahaca picadita. Me encanta la albahaca bien picadita. ¿Se hace? Sí, señora. Sí, señora. ¿Esa la compraste en la feria, Calder? Esa la traje en la feria. Me la vendió Celier. Celier. ¿A Celier? Se llama Celier. ¿Cómo? Se llama así, Celier. ¿Qué origen es Celier? Celier, el señor de la feria. Escúchame. Ya lo sé, estoy preguntando. ¿Qué origen es Celier? Yo le pregunté y el señor muy adecuadamente me dijo que el papá le dijo que lo sacó de la Biblia. Cuando él me dice Celier, yo sé que Celier, gracias a Luján en catalán, Celier o Celier es una cava, es un lugar donde se guarda el vino. Entonces yo le hago el comentario, todo eso pasó a las 9 de la mañana. Sí, sí, muy despierto estuviste con ese análisis. Y le digo, Celier, ¿tu nombre hace mención a una bodega, a una cava? Y no, no, me dice nada que ver. No, nada que ver. Nada que ver. No, nada que ver. Anda otro punto, se me molesta. Decime qué querés, a ver, te digo. ¿Qué querés? ¿No, Celier de Can Roca? Claro, el Celier de Can Roca. Pero bueno, dice que el papá lo sacó de la Biblia. ¿Te gustó, Cala, la feria? ¿Te gustó lo que conseguiste la verdulería? Hay de todo, hay de todo. Pero fuimos al puesto de la verdulería. Pero también está la quesería. Y también está la guía, la guía, la guía. Es una cuadra, son 100 metros lineales de puestos uno al lado del otro, ahí en la Plaza Mafalda. Buenísimo. La verdad, todos los miércoles, aprovechen. Todo el barrio lo sabe, todo el barrio lo sabe. Bueno, che, acá fue la albahaca, fueron dos huevos. ¿Qué más le tengo que poner? ¿Por qué veo este aparato acá? Porque tiene que rayar un poquito de mazarela. Ah, tenemos que rayar el queso, como yo lo veía ya rayado. Hay dos quesos, dos tipos de quesos. Ah, usted si me lo aclara, me lo dice, no se lo traga, yo lo sé y lo puedo transmitir. Mire usted, me está haciendo la vida imposible. No lo peleen, no me lo pongan loco. Bueno, en definitiva, me raso todos los dedos. Esto es fantástico, ya lo hemos hablado. Esto es una invención maravillosa. Ay, ¿no me vas a regalar? No. Esa, me la puedo llevar hoy, que es mi cumpleaños. Che, consejito, cuando tengan que rayar quesos blanditos, den previamente un golpe de heladera o hasta, te diría, de freezer. Mira. No te digo que estén congelados. Un media hora. Para que estén un poquito más duritos que lo normal. Claro, pues ya no te rayas el caramelo. Y el caramelo, quizás, claro. Se comes un caramelo en media hora y... Sí, está incómodo. Y ya estamos. Bueno, entonces, en ese ligue, que va a ser el... Se lo llama aparato en técnica de cocina. El aparato, la estructura que va a unir los componentes de una tarta. Vamos con la mozzarella. Vamos con otro tipo de queso. ¿Cuál es, abuelo? Esto, queso más de plata. Queso más de plata. Me encantó. Las toninas. Y vamos con unas... ¡Tamá! Lo que se llama unas aceitunas negras. Y yo tengo la manía de cortarlas al medio. Discúlpeme que me tome unos segundos. Bueno, tú toco como el mío de las medias. Porque si están enteras y descarozadas, igual me dan la impresión que tienen el carozo o la duda de que tienen el carozo. Entonces, yo las corto al medio. Y son aceitunitas negras. Entonces, a eso, y todo esto lo estamos haciendo para que el salteado de la berenjena y de los tomates le baje un poquito la temperatura. Lo vamos a mezclar todo, todo, todo ahí. Te repito los ingredientes. Para esta cantidad. A ver. Dos huevos, un atadito de albahaca. Alba-ata. Albahaca, ¿cómo se dice en inglés, Dani? Lesson number one. Ay, no me acuerdo de albahaca. Basil. Basil. Basil albahaca. Basil. Y tú, eggs. Sí, y tú, eggs. Y después le pusimos queso mozzarella o mozzarella cheese. Cheese. Queso Mar del Plata o Mar del Plata Cheese. Y ahora le estamos poniendo black olive. Olive black. Ah, claro. Aceituna negra. Aceituna negra. Aceituna negra. ¿Qué tenemos que practicar? De todas partes del mundo. 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 Es muy profesional. De todas partes del mundo. Mi amor, Carlitos. ¿Quiere que nos quiero adoramos a Carlitos? De... 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 ¡Lo queremos! ¡Claro, che! Nos están viendo en los Estados Unidos, los amigos de Bar. Me amé. No, eso cuando está venido. ¡Tamá! ¡Me amé! ¿Ahora qué le vamos a poner? Crema de leche Crema de leche Crema de leche Ahí está Esto es una crema de leche común No está montada ni nada A veces un poquito más el pesa Viste que en el comercio Hoy en día tenés básicamente Tres tipos de crema de leche Una que es la común Otra que se ha hecho más liviana Con menor contenido de grasa Que es ideal para cocinar Y otra que es ideal para la pastelería Que es esta Que tiene un alto contenido de materia grasa Entre un 30 a un 55% ¿Y cómo dice en el negocio? Bueno, la común dice crema de leche La otra dice grande para cocinar Y la otra dice Para batir La otra dice con alto contenido de grasa No, para batir O para batir Para batir Lo cierto es que Para cocinar Podés usar cualquiera de las tres Ahora, para montar La de que es para cocinar No te va a montar nunca Jamás Bueno, vamos a la berenjena Mente la berenjena En esa mezcolanza Y voy por los tomatillos Con todo Con todo Con todo Mezclamos ahí Los tomates Las berenjenas Ay, qué rico Gracieles Ese bowl explota Está bárbara, ¿eh? Ahora lo que tenés que procurar Acordate De dejar enfriar un poco El relleno propiamente dicho Es decir, los tomates Y las berenjenas Sí Y ahora lo mezclás Bien, bien, bien Sí Que no esté caliente Para que no coagule Los huevos ahora Los huevos se tienen que coagular Cuando esto vaya Al horno Un horno que tiene que estar A 180 A 170 Sí, más bajito Así no sé Claro, porque este es un tortón grande Que vamos a hacer Más vale Horno más bien bajo Más bien bajo ¿Qué más le podemos poner? Un toquecito de perejil La masa Y algo de pimientita Y con eso ya estamos Tenemos un relleno Pero para hacer La tarta más grande Y rica del mundo Dos variedades de queso El tomate La berenjena La albahaca Presente ahí Fantástico ¿Lo quiere hacer ahora, mi vida? Ah, bueno Ya que estamos Mientras el señor Pomboño Está estirando Esa masa integral Fantástica Te cuento que empezó El especial juguetería En Fravega Y Fravega.com En el mes de la niñez Aprovechá los mejores regalos En celulares Tablets Gaming Bicis Juguetes Ahora Nahuel Vamos a estirar Bueno, ya la estiró la masa Esa la estiró Decidimos hacerla En una asadera ¿Por qué siempre la tarta Es una cosa redonda De situación de tarterita Redondita ¿No? Se puso serio de golpe ¿Qué le pasó? Dani le hizo algo ¿Por qué? Dani le hizo algo No, chicos Ya no le hice nada No me culpen a mí Él me tira Me tira papelitos Dani te chusa Sí, señor Chicos Tengo una buena relación De amistad con Nahuel Chicos A veces Nahuel Hace cosas a Cala o a Meche Entonces yo salgo a defenderlo Yo te defiendo Me tira los papelitos Como el colega Con la birome Como cervatán Mentiroso Bueno, hemos decidido utilizar Una asadera Rectacular En este caso Porque de repente Nuestra tartera Era la más chiquita Y esta es una voluminosa tarta Un tartón Entonces Esa masa se ve espléndida Don Nahuel La enrosamos en el palote Para ponerla Esa masa Te sirve para cualquier tarta Para cualquier tarta La verdad que está buenísimo Recordás Le sacaste la foto Está el anotador Para volver a ponerlo Señor director Por favor Porque yo estaba distraído Y no tenía el celular a mano Y no le pude sacar la foto Y ahora sí podés Y ahora sí Ahora que aparezca ahí Para volver a sacarle la foto Ahí está Harina 4.0 150 gramos Harina integral Otro tanto Avena Que le da un gusto Un sabor Una textura formidable 40 gramos O sea poca cosa 200 centímetros cúbicos De agua De la canilla En estado natural Dos cucharadas de aceite de girasol Y una cucharada de sal Bueno Me voy con todo el relleno Siempre hacemos más relleno Que el con... No se crean Porque este carga Ustedes Estamos muchos Calian Este carga Este carga Entonces Si es tanto Está bueno Que la temperatura del horno No sea tan elevada Y que el tiempo Sea más prologado Para que se cocine Bien, bien, bien Así que voy Voy con Tutti el relleno Que barba Todo ese jugo que ves Todo ese jugo Es la crema Es el líquido De los tomates Y son los huevos Que son O van a ser Los responsables De que por efecto Del calor Esto se quede unido Y jamás sea vencido ¿No? Y todo se ha comido Vamos cargando Mire que buen ojo Que tiene Don Pomponio Yo pensé que iba a sobrar Y sobrar Tiene buen ojo Pomponio Tiene buen ojo Entre otras cosas Tiene buen ojo Ahí está Y la hinchada Alegrita Hinchada Hinchada De la cancha Chicos Tiene hinchada Nahuel Me parece muy bien Bueno ¿Con qué tema Nos va a deleitar La semana que viene Con su guitarra? Sí Una chacarera Hay que elegirla todavía Y ahora Está bien Pero ¿En serio? Por supuesto Menómeno Mire que le tomo la palabra Total yo soy cocinero Chicos Bueno Es un cocinero Que toca la guitarra Pero un viernes Tenés que traer Tres temas Nahuel Tres temas Tres temas Bueno Arriba Para terminar con todo Hacemos el viernes Show de De Nahuel De Pomponio Bueno querido Esto Empieza a ser Algún repulguito Hacemos el repulguito Ahí Medio Bien caserito Bien caserito Esos colgajos de masa Así Tirados para adentro Está bueno que sea finita La masa Para que no quede Demasiado repulgo Exactamente Te recomiendo entonces Un horno a 160 170 Como mucho Y esto te va a tomar Fácil 50 minutos Porque es un tartón Así Un baldosón espectacular Así que Adentro mi alma Al cabo de ese tiempo Y como te lo habíamos anticipado Hay que dejarla enfriar Vos sacala Los 50 minutos Dejala enfriar Un poquitito Que la querés comer caliente Bueno Después en todo caso La recalentás Pero no la vayas a desmoldar En caliente Porque se rompe En mil pedazos Como esta Se va a romper En mil pedazos Esta está perfecta ¿Está perfecta? Seguro ¿Qué parece La doy vuelta con la mano? ¿Qué parece La doy vuelta con la mano? No Que no cae No se rompió Mirá que lindo Tartón Che Que buena pinta Que buena pinta Royal Club Bueno Vamos a probarla Dale Dale Cortá ahí Mostralos Presentalos Así Poné un cerruchito mejor La masa quedó crocantita Que buena esta receta Me encantó Mirá Hola Un cerruchito mejor ¿Cómo haces? Hola Un espectacular Dale Todo Yo prefiero la tarta Comerla tibia Ni muy fría Ni muy caliente Sí Tibia Caliente Caliente Metiendo un poquito Pero la comida Muy muy caliente Por lo menos me pasa a mí Me impide Apreciar Apreciar Un montón de sabores Y depende El exceso de calor Te anula Un montón de sabores De aroma Yo quiero que me atregan A la mesa Ay Pero mire que servís Pero él no tiene No tiene que No tiene que mandar A un chartenazo Ahora nada Sí Te vas a acercar conmigo Entonces no puede comer No puede No Pero espero un ratito Que se enfríe Bueno te espero Dale ¿Querés? Lo lament No te vea El suéter El suéter Divino Yo soy pro abejas Porque hay que cuidar Las abejas Mi amor Tienes que llenar Las terrazas Y los balcones De flores Si no la polinización Si no hay abejas No hay mug No Porque ayer empecé La facultad Y empecé a cruzar Apicultura Todo para decir Que va a la facultad El uno que estudió Ay mirá el abejorro Con Mariano More Te quiero Es fantástico Un cariño eterno Muy grande Al número uno A la familia A Mariano More A Mariana Y a todos los chicos Un genio Un genio Número uno Número uno Estaba tenso Dani Ese era siempre listo Que yo hacía de abejorro Pero nada que ver con esto Que me hacía Mi cruzada con las abejas Un beso a todos Y piden las abejas ¿Te cuento? Sí por favor Para contarte El tartenazo Número 24720 8 Dedicado Para todos los que les gustan Elegante Que lo siguen muchos chicos Muchos adolescentes Y todo Bueno ¿Quién se reunió anoche Con Elegante? ¿Quién? Marcelo Tinelli Marcelo Tinelli Tenía ganas Chicos Parece una oveja Marcelo Tinelli Tenía ganas de reunirse Con Elegante Y ahí tenemos la foto Pero Hay un video Muy bueno No sé qué dice ahí Que escribió Dice Noche maravillosa Con mis amigos Elegante Y estaba la mamá también Bueno Él se llama Eliana Ángel Valenzuela Lo que saben Fue a la casa En general Rodríguez Exactamente Él lo invitó Yo no sé Me parece que Marcelo Tinelli Lo habrá invitado al programa Dicen que está en el programa Algunos días Bueno Ahí está Jope Me dedico Jope Y Chotoprada Bueno ahí está diciendo Que pasó una noche divertida Con Elegante Con la mamá Con Ahí está Voy a escucharlo Con el amigo Elegante Acá estamos en vivo En general Con ti Estamos acá en casa Tremendo asado Y ha hecho Acá Elegante Ojo que están los dos tirri Los dos tirri Acá Tremendo Estamos comiendo General Rodríguez Tremendo Allá está Claudio Claudita Tremendo Tremendo La mamá elegante Allá El tirri Allá atrás Vamos Acá estamos Acá está el otro tirri Me encanta Bueno Ahí Marcelo Tinelli Parece que lo convenció Para mí Para mí Elegante Le dijo Vos me quieres ir al programa Venite a comer un asado a casa Claro El tipo de Marcelo Tinelli Fue con el tirri Que es su primo Su adorado primo Y los productores Para que lo banquen ¿Me entiendes? Para que le hagan el Federico Un chato Y la aguante Y ahí los esperó Con toda la familia Pasaron una noche fantástica Y dice que Elegante está Y lo habrán hecho Elegante A la familia Así que bueno Bienvenidos Ahí están comiendo Mirá con todo comieron Con el juguito de naranja Todo No faltó Nada Acuérdense que él había estado En el final del ciclo De la vez pasada Cantando Te aprobaste Elegante Un fenómeno Bueno Elegante Te mandamos besos grandes Eso quiere decir Que va a ir Elegante Al programa Ya estuvo Ya participó Un par de veces Bueno En cualquier momento Viste que son 100 Jurados Así que la palabra De Elegante Imaginate cuando canta Un participante Es fantástico Que te dé la idea Escúchame No sé Tiene algo más Quiero otro más Sartenazo Número 38.739 Escúchame Ricky Martin ¿Qué le pasó? ¿Te acuerdas todo lo que pasó? Pobre hombre Esta semana Que yo Chicos yo venía a conocer Todas las mañanas Porque no podía dormir Estaba con mi producto Agustina Abrejo Buscaba información Recabé información Con la policía Para nos investigar Y bueno Ya quedó en el pasado Esa acusación Del sobrino Que era ¿Se acuerdan? Sí Que había salido el hermano A defenderlo El hermano de Ricky Martin Bueno Y ahora Lo que quiere compartir Ricky Martin Que está presentando El tema Ácido sabor Que es ese Que él se levanta Y se lava la cara Ay que grande que está Ahí están los chicos Ahí están los chicos grandes Y él puso Tremendo día de playa Empieza para mis hijos mayores Su semana de cumpleaños Gracias a mi hermano Alec Alec fue el que salió a hablar ¿Se acuerdan? Que lo defendió Que lo defendió Cuando dijo que el otro chico El otro pariente Estaba medio loquito Sí Unos problemas psicológicos Gracias a mi hermano Alec Que está en la foto Por la buena vibra del día Y enseñarle a Mateo y Valentino Jugar con las olas Soy el hombre más afortunado del mundo Está orgulloso de hacer serve Y la vida de serve Así que estos chicos Están grandísimos ¿Cuánto tienen ya? Yo sé Tienen 14 Estaban cumpliendo Años así que mirá Ahí están los chicos grandes En la playa Y la cara de él Muy parecido al Tibaltín De Ricky Martin Ahí está el hermano Bueno un día Orgulloso de sus dos hijos Me encanta Me encantó ¿Y cómo anda su relación Con su madre? Yo sé Mejor Porque él viste Que se distanció Salió del Como le dicen En Estados Unidos Spotlight Del El foco de la luz El foco de la luz Exactamente Él está más Está guardado Guardado un poco Que eso le hace bien En este momento Yo creo que es muy bueno Que se guarde el sueño Sí Está más ojo Perfil Había como celos ahí Me parece que sí Él quería aparecer mucho Estaba teniendo mucha exposición Y no vino bien Entonces Más guardadito No conviene En Ricky La imagen de él Está presentando Ese ácido sabor No se olvide Es el número Este más Pruebo ¿Cómo fue? Tengo mucho más Pero después En un rato nada más Un espectáculo como siempre El señor Daniel Gómez Rinaldi Me voy acá Un metro a la cocina Para encarar Con este maravilloso Rosby 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 Mirá que pedazo de rosby Muy bien Señora, señor Usted sabe Que la aguja o rosby Es un corte maravilloso Si usted Lo corta Perdón Lo cocina adecuadamente O sea Es un carnón espléndido Vos lo ves y decís Que bárbaro Corta un bife Y lo hago a la plancha Vuelta y vuelta Lo más probable Es que te salga Muy muy duro Porque el rosby Está en el yugo Del animal Inmediatamente Atrás De toda la musculatura Del cogote Del pescuezo En la espalda Donde empieza La columna vertebral Acá arriba Eso es el yugo Ahí es donde Hay mucha 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 fuerza Mire el rosby Del señor Pomboio Todo acá Toda esta musculatura Que está acá Ambos lados de la columna Hacer un masajito El ganado vacuno Tiene un rosby De un lado Otro rosby Del otro lado De la columna Llegan a pesar Cinco kilos Imaginate Pero es Pura Pura tensión Musculatura Con pura tensión Entonces ¿Qué te queda? Hacerlo a fuego Suave Lo haces al horno Perfecto Pero a baja Temperatura Con algo de humedad En un método De cocción Diseñado hace Cientos de años Que se llaman O lo llaman Bresear O brasear Entonces ¿En qué consiste? Agarrás el carnón Le sacás un poco De carne externa En este caso Ya está bien limpito No viene muy cargado De grasa Dani Le sacás un poquito De todo lo que vos Veas así de carne Y te haces De la asadera Que puede ser la misma Que vaya al horno Y le vas a poner Un poquitino Así De aceitito En la asadera Y lo empezás A dorar A ver En este caso Es una pieza Grandota Grandota ¿Cuánto pesará esto? Cuatro kilos Mínimo O cinco Para mí Pone Fijate que De este lado Está la salida De digamos De todo lo que Son los huesos Y este lado Externo Primero lo ponés A dorar Ahí Ese ruidito Es maravilloso Escucha Se está cociendo Ese crepitar Es un buen comienzo Eso indica que Había materia grasa Extra O propia De la carne Y se empezó A generar Un dorado Empezó ¿A qué? A sellarse la carne A dorarse A incentivar el sabor El sabor externo Había un ñato Que se llamaba Meliard Que era un químico Que se dedicó A estudiar eso Y generó Lo que se llama La reacción De Meliard Que es la del Empardamiento De las proteínas Y el tipo Comprobó Científicamente Lo que te estoy diciendo Yo de manera Simple A donde hay dorado Hay un sabor Extra Entonces Un saludo muy grande A Meliard Esté donde esté Pues la verdad Que descubrió No Eso ya estaba Lo describió Científicamente Entonces Es absolutamente Cierto Tenés que tomarte El tiempo Porque ese es Un carnón grande Vos pensá que Desde este momento Hasta que lo podamos Comer Van a pasar Aproximadamente Dos horas Aproximadamente Dos horas mínimo Había cuenta Del tamañón De este Roast beef Y había cuenta De De la naturaleza Del roast beef No es una carne Que la hagas Así rapidito Como si fuera Una colita Cuadril Que en 35 minutos De horno Lo tenés Este no Le tenés que dar Dos horas Ahora Lo interesante Que la mayoría De ese tiempo No tenés que hacer nada Al principio Si Como todo niño Que va creciendo Lo tenés que estar Y conducir Pero una vez Que lo metiste En el horno No hace nada Lo dejás solito Solito Entonces Primer paso Dorar la carne Algunos Lo que hacen Directamente Hoy estamos hablando Con una abuela Antes de irme a la feria En la asadera Ligeramente aceitada Le dan un golpe De calor fuerte En el horno De media hora Para evitar Toda esta humareda Que por ahí Es una molestia En casa Entonces Este sellado A fuego alto Lo hacés en el horno Lo más conveniente Es hacerlo así A fuego directo Y contacto directo La distribución De calor en el horno Es otra Entonces Si vos querés Prendés el horno Lo pones a full Agarrás la carne Apenas aceitadita Media horita Cuando está bien dorado Por adentro Re contra crudo Y todavía Re contra duro Lo sacás del horno Dejás la puerta abierta Para que le baje La temperatura Bajás la temperatura Del horno Generás la guarnición Aromática Y después A los 15 minutos Lo volvés a mandar A un horno Mucho más bajito Bueno Vamos a dar vuelta Al movidito Dale A ver como quedó A ver si se puede Que usted me sostiene La lata Si se puede Yo lo voy a cazar De acá Ahí está Ves que parece Que está hecho Minga está hecho Es un sellado externo Nada más Esta es una receta Clásica Ahí lo estoy viendo Rosbiz con ajo Hay En un libro De gastronomía clásico Que es el La Rousse Gastronomique Hay una receta Pero de esas Que yo llamo Barrocas De la época De Tata y Mama De la época De la gastronomía Francesa De los Luises Del Renacimiento Donde había Había cocinas Que eran orquestas Con 50 cocineros Y banquetes Y que se yo Bueno Hay una receta Que se llama En realidad Se hace con una Pata de cordero Que se llama Chigot daño A Bécarán Duesdale ¿Qué cuerno Quiere decir? Pata de cordero A los 40 dientes De ajo Bueno Nosotros hicimos Un roast beef A los 40 dientes De ajo Pero no es necesario Ponerle 40 dientes De ajo Es un título Que te llama A una suerte De ironía Habida cuenta Que va a tener Una gran carga De ajo En la preparación Bueno Entonces A esto que hay que ponerle Ahora En este instante Vamos con la guarnición Aromática Around Alrededor Me presta Un trapito Un trapito Gracias Entonces Vamos con Alrededor Voy a sitiar acá Un poquito más atrás Se está dorando De lado y lado Es un roast beef Le vamos a meter Apio Le vamos a poner Cebollita Un poco de puerro Le vamos a poner Zanahoria Todo en crudo Y todo cortado así Grande Y medio groseramente En cubito grueso En cubito grueso E inclusive Le vamos a poner Unos cuantos dientes De ajo Ahí alrededor Sin cortar Que vamos a sembrar De ajo Acordate que es Los 40 dientes De ajo Y alguno De esos ajos Los vamos a cortar En muy finas Láminas Ajá Muy finitas láminas Una cosa así Una cosa muy ¿Sabes que me hace Acordar esto Dani? A ver para que me acerco Fíjate Así cortadito Finito Finito Me da un poco de miedo Una peli Una peli que vi Con el reciente finado Paul Sorbino Sí Y el otro muchacho También murió Ray Liotta Claro Buenos muchachos Buenos muchachos De 1990 Martín Scorsese ¿Cuál era la historia? Ray Liotta Era Henry Hill Era un chico Que se estaba criando En Brooklyn Y estaba fascinado Con la vida De los gángster Claro La matufia Exactamente La mafia del barrio El hijo de un padre Irlandés Y una madre siciliana Que era Robert De Niro Robert De Niro Exactamente Y bueno Logra infiltrarse Logra infiltrarse En el mundo de los gángster Y ahí me parece Una escenita Muy parecida a esta ¿Quieren verla? Dale La compartimos Dale Mirá Dale Corvino Ahí está Bueno Me hiciste acordar de eso Cortando el ajo Lindo Me encanta la música Difusión privada Con Carlos Morelli Y Romulo de Ruti Un beso muy grande Muy grande Bueno En el mientras tanto Que revivimos esa peli Don Abuel Muchísimas gracias Estuvo dando vuelta Así Toda esa guarnición aromática ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es? Ponele bastante ajo Más de lo que sería normal Porque bueno Justamente es el nombre Del plato De un raw beef Ponele A los 40 dientes de ajo Entonces ponele La zanahoria El puerro La cebolla El apio Bastantes dientes de ajo Así Y algo de los 10 Del ajito cortado Finito Como hoy sea Perfecto Este Paul Sorbino Que estaba en cana Sí También ahí Se lo pone bien puestito A esto le pusimos sal Hágame acordar Me parece que no Me parece que no En ningún momento Ah Entre finas ¿Quieres ponerle? Póngale un poquito Sí En realidad Sal que tengas Parece mucho Esto amerita En esta ocasión Porque es un carnón enorme Por lo menos Dos horas de cocción Sal Ahí Fuego mínimo ¿No Cala? Pimienta En el horno 150 160 grados No más Cualquier duda De la receta Lo pueden hacer ahí En www.elnueve.com.ar Y ahí pueden chequear Lo que necesiten Bravo, bravo Ahora viene algo Que es muy importante Que es humedad Líquido Puede ser Directamente caldo O vino blanco O vino tinto Si es que vos Le querés dar Un poco de fragancia Pero es cierto Que es líquido Que hay que ponerle ¿Cuánto de líquido? Y bastante Pensá en dos horas De cocción Que esto va a estar tapado Pero va a haber Cierta evaporación Por lo tanto Clavale líquido Hasta la mitad De la bandeja Hasta el borde lateral La mitad Y ahora lo vamos a tapar Y lo vamos a clavar En el horno ¿Qué le parece? Vamos ahí Directamente Cala ese juguito Que queda ahí De la cocción Con las verduras Y todo Después se puede usar Esa va a ser la salsa Después de dos horas Las verduras Se van a desnaturalizar Se van a recontra Apachuchar Ahí tenés el vino tinto Tenés el caldo Tenés todo el gusto Del ajo Y de las verduras Y ciertamente Tenés gusto De la carne Y entonces Todo ese gravy Que es el fondo De cocción Se va a Se va a sacar Se va a filtrar Y se va a convertir En salsa Entonces Ahora señor Yo le pido por favor Que no se queme Con dos trapitos Lo manda al horno ¿Cuánto de tiempo? Dos horitas Acordate Dos horitas Por este tamaño Si es un poquito Un poquito más chico Si es un poquito más chico En vez de dos horas Que sea una hora cuarenta Pero nunca menos Necesita una cocción Realmente prolongada Baja temperatura Adentro mi alma Horno a ciento cincuenta Ciento sesenta No tenés el marcador De temperatura En el horno De tu casa Mabel Bueno Clavala El volumen Viste cuando está a la mitad Bueno un poquito Más de la mitad Un poquitito Más de la mitad No está bajo Está bajito Y ahora vamos a hacer Lo que va a ser El acompañamiento Que es un puré Realmente delicioso Lo vamos a hacer En un recipiente De cocción Muy muy bueno Señor Bombón Porque para una alimentación Consciente Vibra Diseñó una línea Fabricada en acero Inoxidable Grado quirúrgico Su triple fondo Termodifusor Más su exclusiva Válvula de regulación De vapor Nos permite ahorrar Energía cumpliendo Las funciones de horno Fritura Y saturación de vapor Conservando los nutrientes Y minerales Sumate la red De emprendedoras De esta gran empresa Argentina Y conoce su negocio De ganancias Y le... ¿Qué le puso ahí? Leche Leche Acá hay leche Leche calentita Y acá tiene El puré Hecho previamente Que lo vamos a enriquecer Y muy mucho Porque El roast beef Va a quedar Absolutamente tierno Pero Con un aroma Realmente delicioso Con un dejo a ajo Pero ¿Viste cuando el ajo Está bien tratado? Y entonces Te vas a encontrar Con un ajo Amable No agresivo Típico del ajo crudo Después de dos horas De cocción Y mezclado con el vino Y demás Ese ajo va a quedar Dulce Maravilloso Y entonces le vamos a generar Un clásico puré Con buena cantidad De leche Con buena cantidad De manteca Picate vos Mantequita Mantequita Bien Que se vaya fundiendo Muy suavecito Y le vamos a poner El quesito También Señor puré Señor puré Voy con la de madera Pomponio Ahí estamos Gracieli ¿Usted las papas estas ¿Las sirvió? Sí Las peló Peladas, hervidas Y obviamente pisadas Bueno Me derrama La mozzarella Mientras yo Vato Vato así A lo loco En este recipiente De cocción Luján Meta Meta Ahí estamos Y le voy a pedir también Una ponchada ahí De perejil Pero no me ande con chiquita Tírele Para que quede Verde 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 Loro Ahí Verdolada Ahí está Por eso te decía ¿Y sabes por qué? Porque esto No tiene que ser Un purecito allí nomás Frágil Tiene que tener Buen gusto Buen sabor Buena textura Porque va a acompañar Métale Esa carne Que tiene Buen gusto Buen sabor Y buena textura Pimienta Sal Perejil Una buena batida Para que se vaya Mezclando bien Y derritiendo La mozzarella Y homogeneizando Perfectamente El queso mozzarella Y del horno Sale Su majestad El roast beef A ver Roast beef Uhhh Hay que sacarlo Por acá Y usar la tabla Todo el fondito De cocción Que vos preguntaste Barbie Mirá Ahora quizás No tengamos tiempo Esto se cuela Se cuela Y va a parar A una olla Y le ponés Un poquito De vino Tinto Nuevo Y unos cubos De manteca Y se mezcla Toma densidad Toma textura De salsa Y es maravilloso Y queda Fantástico Y acá tenemos El roast beef El roast beef Sacamos el hilacho Tiene piolines Señor Poponio Porque a este El vato Me cacho en pie Pero me cacho En la hostia Maracha Que necesidad De atar cosas Que necesidad Mirá que bueno Exacto Mirá vos Mirá vos Apoya acá Deme la cuchara Por favor Ahí está Una cuchara Deme la cuchara Vamos a servir Con una cuchara Que nos están despidiendo Hasta mañana Señor Señor Hostia Mirá lo que es este puré Mirá lo que es este puré Y a este también le pongo Y dale Ponele Metele nomás Ahí está Amores como el nuestro Voy ahí Perfecto Mirá que carlón Dale mi amor Arribeño Mirá lo que es Por favor Mirá hola Como los unicornios Nos vamos despidiendo Ay Dios mío Hasta mañana Mañana estamos acá en vivo y en directo a las 10 de la mañana en punto en esto que es mañana con todos nosotros Gracias a todo el mundo Gracias belleza Gracias belleza Todos son bellezas Nos vemos mañana Gracias Chau chau Y ahora todos a comer Nos quedamos con el Las recetas de calabreses son espectaculares Gracias.